Bien, lo primero que haremos será crear una nueva composición para comenzar nuestro trabajo en After Effects. Veamos al menú, File, Edit, Composition y New Composition. El menú que se abrirá nos muestra diferentes opciones para nuestro proyecto y que establecen la resolución como 1080 x 720 y la cantidad de cuadros por segundo, así como también la duración. Esto se define en una lista que está en Preseat y donde nosotros podemos seleccionar la que nos sirva para el proyecto que haremos. En este caso vamos a usar un HDTV 720 a 25, pero cambiaremos 25 a 24 cuadros por segundo. La duración que tendremos será 30 segundos, por lo tanto ponemos 30 y un punto. Si ustedes se fijan acá, al poner 30 y un punto indica que tenemos 30 segundos, donde estos son los cuadros, los segundos, los minutos y las horas. Luego de eso, OK, y nuestro proyecto está ya instalado con una composición, como ven acá, y una línea de tiempo que dura 30 segundos.